El coordinador político de la fuerza del pueblo, Radamés Jiménez, juramentó en el municipio de Moca a cientos de exdirigentes del partido de liberación dominicana. Quedan ustedes juramentados y son miembros de la fuerza del pueblo. Y ha llegado el momento de construir la fuerza política más democrática que se haya creado en República Dominicana, que lo es la fuerza del pueblo, bajo el liderazgo del hombre y el líder político más grande de República Dominicana en ese momento, que lo es el compañero Violet Fernández. La actividad fue organizada por el diputado de la fuerza del pueblo, Carlos García, y contó con el respaldo de los dirigentes Aníbal Camacho, presidente provincial, Remberto Cruz, presidente municipal, Fernando Rodríguez, de la dirección política, entre otros líderes del municipio de Moca. Sean ustedes, compañeros y compañeras, bienvenidas y a trabajar sin descanso para que en el año 2024 todos lleguemos al poder junto al doctor Leonel Fernández Reina. Muchas gracias, buenos días. Con Leonel, es para adelante que vamos. Para seguir creciendo junto a nuestro líder, el doctor Leonel Fernández. La actividad donde fueron juramentados los ex-dirigentes del Partido de Liberación Dominicana se llevó a cabo en el Club Recreativo del municipio. Desde Moca, Cristian Rodríguez, Resumen Cibao.